Vamos a ver, vamos a ver Y aquí no hay romo esta noche Me siento seco Dice Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tú que eres amante de ella Ni siquiera ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es ella? ¿Dónde está este lado esta noche? Este lado Allá arriba Aquí abajo Dominicano, wepa Dominicano 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 Esta noche tú viniste a celebrar conmigo mis 30 años. Totalmente. Así que, sigue cantando. Vamos a cantar juntos porque yo también soy fanático. Y yo entiendo que el público quiere escuchar a usted también cantar. Vamos a cantar juntos, ¿qué dice? Tanto te he querido, Nereida, una oportunidad para hacerte el amor. Cada día más, tú que eres amante de ella, yo quisiera pedirte una explicación. ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es ella? Haciendo el amor. La, 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 la. ¡Isa! ¡Viene mamá! Así que, humildemente le repito, le reitero. Un honor estar aquí con usted esta noche, celebrando los 30 años de su trayectoria. Me siento orgulloso de ser bachatero. Me siento orgulloso de ser latino. Me siento orgulloso de compartir. Gracias, Romeo. Tres décadas, ¿eh, mamá? Tres décadas. Tres décadas. Y que sigan 20 más. Por lo menos 30 más. Dios mediante. 30 años más. Quiero que se escuche una bulla fuerte, fuerte, fuerte. Pero, no, 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 no. Así no, así no. Un momento. Bájame la música, bájame la música. No, pero sigan tocando. Pero, al pasito, al pasito, al pasito. Quiero que se siente una bulla fuertemente. Cuando yo le pase el micrófono. Cuando yo haga así, fuerte. Pero una bulla que se siente en la República Dominicana. El que no haga una bulla no es dominicano esta noche, ¿ok? ¿Ok? No te veo excitado, no te veo emocionado. ¿Este eres colombiano? ¿Este eres boricua? Entonces grita, coño, ¿ok? Vamos a ver. ¿Dónde están los dominicanos? Raulín. Yo soy un poco perfeccionista. Soy un poco jodón. Siento que me dieron un 90%. Pero yo ando buscando el 100%. ¿Tú quieres más? Yo quiero más. Yo soy engreído. Yo soy ñoño. Vamos a ver. Repito, que se siente en la República Dominicana. Caballero, ¿usted es mexicano? Ok, entonces grita, coño, ¿ok? Ladies, you ready? Leave all that shit out. Even if you gotta touch yourself. Fellas, you ready? Que se escuche en la República Dominicana. ¿Dónde están los dominicanos? Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Santo Domingo. Señoras y señores, gracias, Romeo. Te queremos mucho, Romeo. Gracias. ¡Dominicano! 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 ¡No!